yo no estoy diciendo eso totalmente de acuerdo contigo no importa sino quien la financiaba el pueblo se financió bueno pendejo para hablar tantas porterías que están hablando ahora sobre la oligarquía por eso fue que el Danilo nunca comprendió eso y mandaba a picar teléfono no comprendió que la clase media quien fue que pagaba la marcha verde además de participación ciudadana la gente iba por su propio dinero algunas oligarquías que ahora se ponen a hablar pendeja no porque Punta Catalina pagaron pagaron a Punta Catalina no se llama marcha verde pero ese fenómeno de la movilización social se dio en América Latina entera y en América Latina tumbó gobierno pagada por la oligarquía pagada por la oligarquía y está bien el objetivo era diferente el 9-11 de España nació con un sentimiento del pueblo no había financiamiento y como tú sabes el sentimiento del pueblo pero perdón en todo el financiamiento perdón yo no me niego al financiamiento no me niego a la participación de la gente en la política creo que hay que hacerlo porque tú con un discurso no cambias haciendo cosas es que se cambia la sociedad ahora la marcha verde engañó a la República Dominicana y le voy a explicar por qué ustedes nacieron con un partido político sin nombre financiado por la oligarquía para sacar el PLD que los ricos entendían que el PLD le estaba quitando su espacio ustedes se prestaron a eso con el debido respeto porque si no no tuvieran ninguno nombrado en el gobierno o tú no entiendes lo que es un movimiento social o yo soy político Jonathan yo soy sincero todo el mundo sabe que yo soy dirigente de un partido político pero yo no puedo disfrazarme como defensor de una sociedad civil que yo no soy yo soy político lucho porque mi causa llegue ahora que yo criticaría que la causa llegue y se desvirtúa googlealo para que tú veas que el mercado tiene estamos hablando de financiamiento Jonathan yo no critico el movimiento social yo critico la falsía como se manejó ese movimiento social lo mismo con una estructura lucharon igual que luchó José por el PLD que luché yo que luchamos por los que somos políticos hay que leer a Juan Bosch señores por lo menos no pero los PLD están así con algo tenemos que nos formaron con Juan Bosch de cabecera son esos libros para nosotros Juan Bosch te explica lo que es un partido lo que es un movimiento y todo lo demás ya y concluyo estoy totalmente de acuerdo los partidos políticos salen con total transparencia como partidos políticos ustedes eran un partido político pero no lo asimilaban todo lo contrario me daba vergüenza todo lo contrario en Panchabelle se dio un debate de gente de personas que tenían la visión de que debería constituirse un partido político y otras personas que entendían que jamás debía ser entonces se mantuvo en sus condiciones sociales y legítimos el problema el problema con algunas personas que quieren quitarle pero eso es legítimo en democracia y si no lo entienden le va a pasar lo que le pasó a Danilo que creía que los políticos son corruptos que son a la droga usted está haciendo la misma vaina todos ustedes todos ustedes pero yo soy político ahora ahora yo sé que tú eres político yo lo sé mi querido Jonathan dime pero tú lo escondías yo nunca lo escondí cuando yo lo escondía ay mi hijo yo trabajo un partido de la 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 la